Señoras y señores, Buenos días, queridos amigos de la prensa, también buenos días y como no, bienvenidos a todos en general. También muchísimas gracias por acudir en un día tan especial, también el desplazarse desde el centro de Madrid hasta aquí también la verdad es que es un mérito y sobre todo por la puesta en escena que tiene este maravilloso Estadio Wanda Metropolitano. Hoy es un día muy especial para la cultura, sobre todo es un día muy especial para la cultura y para las familias, puesto que en este escenario se va a presentar el primer festival nacional e internacional infantil. Y para ellos vamos a dar, como no, la voz, la palabra y el micro a sus máximos responsables. Ellos son Marcos Calvo, Juanjo Rodríguez y Antonio Vilas Boas. Una vez finalizada la presentación y en rueda de prensa, aquellos medios que quieran hacer alguna pregunta van a tener el micro a su disposición. Una vez más, muchísimas gracias, buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. En nombre tanto de Marcos Calvo como de Antonio Vilas voy a daros el agradecimiento por vuestro tiempo, por compartir con nosotros este momento y este evento que esperemos que en la historia acabe siendo, forme parte de la vida de la cultura de nuestro país, como ya después de 17 años en Portugal. Agradezco a Pedro y a Claudia, a todo el mimo que nos han dado desde el Wanda y estamos súper bien acompañados. Mi primer festival nace en España por primera vez en la historia. Llevamos más de tres años de trabajo silencioso para poder florecer hoy, desde hoy que la ilusión presida absolutamente cualquiera de las intenciones de todo el equipo de organización. Y cada palabra del título ya es en sí misma parte del espíritu. Nace por y para nuestros peques, para los que presiden nuestras casas, que es con todo el corazón que hay detrás y que vamos a ir desvelando ahora a lo largo de este pequeño encuentro. Mi, todos los que tienen peques en casa, es la posesión, lo suyo, la propiedad. Lo más inquieto para ellos lo hacen suyo. Primer, porque igual que todos nosotros que habremos estado en más de cinco festivales, para nuestros pequeños es el primer festival de su vida. Su momento, su primera ocasión y tener los mismos sentimientos y las mismas vivencias que podemos tener los adultos en un festival de rock, etc. Y festival, porque en sí es un festival. Tiene todos los ingredientes, todos los condimentos que tiene cualquier festival que el Wanda acoge a lo largo del año tantísimos eventos de primera categoría internacional. Pues mi primer festival tiene ese marchamo. Y tenemos el placer de tener con nosotros Antonio Vilas Boas, es el fundador, el creador a nivel mundial. Él ahora nos va a contar, se está expandiendo por el mundo y con una acogida en países muy significativos. Y gracias a él, pues España es la primera sede fuera de Portugal. Y nos acompaña Marcos Calvo, es una institución en el sector de la cultura, uno de los pesos y de los pilares que hace que la cultura y la música tengan el prestigio fuera de España. Un grandísimo productor y, bueno, pues aparte en el mundo infantil, bastante ayuda a todas las giras de los pequeños. Os dejo con Antonio Vilas Boas, que nos va a situar un poco en el festival. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. Y es verdad un privilegio poder estar aquí a presentar este festival, que nació en el 2007, empezó en Lisboa, pero desde ahí fue creciendo, pasando fronteras. Y ahora estamos aquí por la primera vez en España y además en este espacio espectacular. Quería contaros un poco lo que es el festival. El festival, bueno, muy sencillo y ya entraremos en más detalles, pero es de verdad, como explicaba Juanjo, es la oportunidad para los padres a un festival por la primera vez con sus hijos. Es como un festival de los grandes. O sea, los personajes no se van a comportar como en un teatro, un auditorio. No. Van a tener una guitarra, van a tocar, van a hacer un espectáculo de música para sus invitados. Van a bailar, van a entretener y además tenemos todas las otras infraestructuras que hay en un festival. Y como comenté, nada como entrar por la puerta grande, que es este espacio maravilloso. ¿No, Marcos? Por supuesto. Buenos días a todos. Y qué mejor sitio que el Wanda Metropolitano. Esta es como mi casa, por supuesto. Y lo ha sido desde el minuto uno y el mejor sitio para poder acoger este festival. Os quiero poner una imagen de... Bueno, conocéis el estadio. Como ha comentado Antonio, necesitamos un espacio muy grande para desarrollar todas las actividades que tenemos previstas, ¿no? Que más adelante os vamos a detallar. Pero en el plano que tenemos, para que veáis la diferencia que no es una obra de teatro o un concierto al uso, os queremos comentar un poco, luego os diremos quién actúa en cada sitio, cuáles son las infraestructuras. Preside un gran escenario con pantallas y un gran provocador para hacer mucha cercanía con los artistas y los personajes al público. El público estará por todo el césped. Como veréis, hay un montón de actividades para la familia. Actividades especiales que Antonio os comentará, como esta casa de Cayú, la carpa de DJs... Nuestros queridos sponsors que también ofrecerán diferentes actividades también, en las que habrá pintacaras, magos y demás. Bastantes actividades, porque no solo se trata de un concierto que vas, sino se trata de pasar, como habéis visto anteriormente, unas imágenes de Portugal. Pasar unas horas con tu familia, donde hay puestos de comida, hay actividades que ofrecen los sponsors, actividades en las carpas, estas cosas de bolas y trampolines y demás. Y el gran escenario, que es un escenario, que si tenéis la imagen por ahí, pues va a ser un escenario como los grandes conciertos. O sea, estamos en un escenario a la altura de los que nos preceden, además, que son dos chicos que empiezan, los Rolling Stones y Alejandro Sanz. Y ahí, como podéis ver, pues tenemos un macro escenario de casi 20 metros por 10 de alto. Y el montaje, la verdad, que merece la pena ver un espectáculo de este tipo, como nos va a montar nuestro querido Antonio. Y que más adelante nos va a comentar cuál es el contenido que va dentro de estos espacios. Pues vamos a abrir las puertas del festival y, como cualquier casa, lo primero es el timbre y es nuestro himno. ¡Eh! ¡Dale caña lindo ahí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi primer festival! ¡Con todos tus amigos y tus héroes favoritos! ¡Ven a bailar y a cantar con nosotros! Hasta el día 12, hasta el día 11 de junio, tendrá muchísima interacción. Lo iremos viendo en redes sociales, en medios de comunicación. Estará jugando ya siempre para que los niños lo vayan haciendo suyo y que sea no el himno del festival, sino el himno de todos los que participemos en el mismo. Y seguimos abriendo la casa y, como ya nos explicó muy bien Marcos, el festival que ocupa la parte césped de nuestro estadio, tiene dos momentos importantes. El escenario principal y todo lo aledaño, que son las actividades complementarias. Y el inventor y creador nos va a ir abriendo cada una de las puertas. Bueno, creo que se entiende bastante bien lo que está aquí, pero les paso un repaso rápido. Hay hinchables porque a los niños les encanta, hay que tenerse entre hinchables, pero son hinchables que los hemos fabricado nosotros, adaptados a niños de nuestro target group. O sea, no se puede poner un chable cualquier cuando estamos trabajando con niños pequeños. Todo el festival, todos los años de trabajo que hemos tenido a desarrollarlo de una forma que sea compatible con los más pequeños. Tenemos una carpa de DJ, donde vamos a tener unos DJs fenomenales, que ya les voy a contar quién son. Y siempre es también una atracción que encanta a todos los padres, porque poder bailar con los niños, las canciones que están ahora de moda es una actividad fenomenal. La Casa de Cayú es una oportunidad de entrar en la Casa de Cayú, donde está Cayú a saludarnos, a sacar una foto con nosotros y su familia, y nos podemos entretener. Y, por supuesto, el escenario principal, donde vamos a tener muchos espectáculos. Y lo más importante, creo, es saber quién son nuestros héroes, quién son los invitados. Bueno, empezaría por un DJ espectacular, Pocoyo. Pocoyo va a ser un DJ que pone a toda la gente a bailar. Ya lo hemos hecho varias veces, es fenomenal la reacción que tienen los niños a Pocoyo como DJ. Bueno, seguimos para el escenario principal, donde vamos a tener a PJ Masks, un de los dibujos también que encantan a los niños. Vamos a tener, además, tenemos Peppa Pig. Peppa Pig, un clásico que todos conocemos de hace muchísimos años. Seguimos también ahora con La Oveja Son, nuestro otro DJ, que va a bailar lo agro-rock, que es una cosa que van a descubrir en su momento, una nueva invención musical fenomenal. Tenemos también a nuestro amigo La Little Ponies, un clásico que las madres ya conocen desde hace muchos años. Y terminamos con nuestro conejo Simón, el superconejo, un personaje que encanta a los niños. Y, bueno, creo que no podremos tener... Bueno, un segundo. Creo que tenemos una sorpresa. ¡Ah! Tenemos aquí un invitado especial. Bueno, señor Bob Esponja, ¡benvenido! Muchas gracias por venir a nuestro festival. Creo que tenemos un elenco absolutamente de lujo. Para quedar absolutamente completo, solo nos faltaría la Patrulla Canina, ¿no? Las grandes estrellas de la música. Los Rolling Stones de los niños. Tenemos aquí a Chase, a Skye, a Marshall, que nos vienen a saludar. Con la música de nuestro himno. Y, bueno, esto es nuestro cartel. Creo que para el Target Group que estamos hablando es absolutamente imposible a cierre de cosas. Estamos todos aquí. Bueno, pues esto solo queda una cosa, saber cuándo va a ocurrir, ¿no? Esto ocurrirá los días 11 y 12 de junio. Tenemos dos funciones cada día. La primera función será de 11 de la mañana a 3 de la tarde y la segunda función entre las 5 y las 9 de la tarde. Como hemos comentado, muchísimas actividades, las actuaciones. Tenemos dos precios para el público. El precio para ir a la pista y un precio de entrada VIP. El precio normal será de 25 y el precio VIP de 75. También para que quiera aparcar dentro del estadio y acceder fácil, también tendremos entradas. Un descuento familiar para quien compre más de cuatro entradas y los accesos, que muy sencillito lo hemos puesto para que no tengáis que andar con los niños. Y si compráis el parking, entráis por la entrada de 7 a un parking que está al lado justo de la entrada principal, que es la N2, que es el acceso por una rampa para que, bueno, si venís con carritos y demás, pues no tengáis problemas de acceso y luego la puerta número 20, que será la entrada para movilidad reducida. Y creo que tenemos los personajes, tenemos todo y yo creo que ya nos ponemos a la venta, entradas.com, dale al botón, dale al botón y a vender entradas. Y nada, agradecer al Wanda, a nuestros sponsors, en principio están con nosotros hoy MGA Entertainment y muchas más marcas que nos van a acompañar con todas sus actividades. Y bueno, pues les pedimos, si queréis alguna pregunta antes de, tenéis alguna duda, antes de que nos vayamos, porque los amigos de gráficos nos vamos a hacer una foto con los personajes en el campo. ¿Alguna pregunta? Facilito, ¿eh? Esto ha sido, pues venga. Pues nada, música y nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias Juanjo, gracias Antonio. Gracias. Marcos, diles lo de que los demás vayan a la zona esta. Sí, estos que vayan bajando. Pero los que están, si alguno quiere, los que no vayan a la foto que se vayan al otro sitio. Eso, sí. Ay, perdón, perdón. Ángel. Se me ha olvidado que hay, en la, perdón, se me ha olvidado, disculpad, en la planta cero hay un cóctel ahora para todos los invitados y ahora estaremos con todos vosotros. Podéis subir a la planta cero mientras bajamos al tema de la foto. Planta cero. Nos juntamos ahora. Gracias. Gracias. Gracias.